Señores, señores, seguimos jugando, ya nos vamos a la ruleta. Ay, Guido, Guido, Guido. Bienvenidos, esto es Desubicado. Estoy mirando a tu novia y qué. Qué, qué. No, 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 bebé. Van a ver en la pantalla algo que está desubicado, ¿correcto? Hay cuatro imágenes, una está desubicada, siempre hay que saber el por qué. Primera pregunta para ustedes, ya mismo la ponemos y dice. Actores menores de 50 años, qué bueno que no me pusieron. Oye, no, por la edad o por lo de... Hay uno, hay uno. Joaquín Furriel. Que tiene 50 o más. Joaquín Furriel, actores menores de 50 años. Incorrecto. Ah, quién es. Incorrecto porque Joaquín está bien, tiene 45. El que tiene 50 o más es Pablito Echarrí. Ah, el que tenía 50, ni más. Sí, 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 a la hora con él le gusta complicarnos la vida. Entendí qué tal me da. El que estaba desubicado es el que tenía 50, los que tenían menos de 50 estaban bien, ¿entendió? Bien, recatado. Bien, los demás, Esbaraglia 49, Ardana 47, Joaquín 47. Escritores latinoamericanos. Hay uno que no lo es. Me gusta que vaya interpretando. Es buena, yo la he visto, es muy buena. Acá. ¿Sabés vos? Hay escritores latinoamericanos. Hay uno de estos cuatro que no lo es. ¿Cuál es? El 3. El 3. La respuesta es correcta. No sé si sabe quién es, pero es José Saramago. De puro mago, de puro mago. Bueno, a veces por deducción. Este era García Márquez, dice Tenerudo, Estebar Gancho. No, este como estaba blanco y negro, dije no, este. Este no sé quién es. Es blanco y negro. Saramago, que es portugués. Muy bien, chicos, gracias por haber venido. Muy amables. Entonces, continuamos a bingo y dice Fede y Fefi que van a tener un desubicado de films basados en obras de Stephen King. A ver. Obras de Stephen King. Hay una que no es. Ajá. Hay que ver cuál es la que no está basada en una obra de Stephen King. ¿Estás seguro? Los otros dos sí son de... Claro, hay tres que son de él. Una que no. Claro, hay una que no. Tres. Capaz que hizo así. Oh, sí. Bueno, tiempo. La cuatro. La cuatro. No, señor. No, señor. Misery es de Stephen King. Cómo le mete el martillo en los tobillos. Ay, Dios. Ay, la gordita terrible. El exorcista no lo es. Es una obra de William Peter Blatty. O Blatty. ¿Ok? Blatty. Continuamos. Y dice así. A ver. Integrantes de Sumo. Hay uno que no es. ¿Se acuerdan la banda Sumo? Hay uno que no tuvo nada que ver con Sumo. ¿Cuál es? Fue el uno. Está totalmente desubicado ahí. Muy desubicado. El uno. El uno. ¿Qué dice, señorita? Es Arnedo. Por favor. Arnedo y mollo divididos. Petinato. Te toca el saxo. Te hace Marcela Godoy en la sien hace diecin mil años. Ricardo y orio no tiene nada que ver con Sumo y orio, señor. Y orio, señor. Y orio, grosso, crackal, más fuerte, pero no tiene nada que ver con Sumo. Sí, sí, sí. Bien. Si quieren, se quedan, pero hay gente que quiere jugar en el lugar de ustedes. Chau, chau. Se van a quedar todo el día parados ahí. Qué confusa. Increíble. Ay, bien, bien, bien. Juegos de dos jugadores. A ver. ¿Qué tenemos en este desubicado? Juegos de dos jugadores. Mirá. ¿Ves? Solo pueden jugar a estos juegos dos jugadores. Hay uno que está desubicado que lo pueden jugar más de dos jugadores. Cuatro. Silencio, por favor. El cuatro. El cuatro. ¿Sabe lo que es? El dominó. El dominó. Exactamente. Muy bien. La respuesta correcta. Damas, ajedrez y vacamos. Solo lo juegan de a dos. Y dominó. Dejamos más de cuatro afuera, pero son ex de Federico Bal. Ya. Dejamos más de cuatro afuera, pero le seleccionamos estas cuatro. Entre uno y cuatro. Novias de Fede. Ex, por supuesto. Ay, dejamos afuera mis paraguay. Sí, claro. Hay una que no es, que nunca fue la novia de Fede. La cuatro. La cuatro. Tamara Gala sí fue la novia de Fede. Sí, sí. Laurita Fernández fue novia de Fede. Barbie Vélez fue novia de Fede. Pero Claudia Ciardone, ex Big Brother, no fue nunca novia de Fede. Al menos no nos enteramos. Puede haber pasado. ¿Qué sabemos si fueron y no fueron? No, no fue novia de Fede. Entonces no lo es. Bien, gracias por haber venido. Muy amable.